Gracias por darle a comer, ¿eh? De nada, sí. Estoy ahora feliz, ¿eh? Faltaban unos piquitos, pero vayas. Un pelote que creo que tengo, tío. Gracias. Muchas gracias, tío. Comer embutidos sin piquitos es raro, ¿no? O sin más, vaya. Hostia, qué grande. Vale, esto es mil gracias a ti. Entre más y este no veas, vaya ruina, tú. De hostia. Qué locura. Hostia, nunca lo he comido así, creo. Vale, vámonos. ¿Quién juega? Tú, tú. ¿Tú, tú? Juego yo un rato y luego tú haces unos cuantos flicks para enseñar a la gente cómo se pica en el Valorant. Venga, un momento, a ver si puedo jugar, ¿sabes? Yo no he comido, coño. ¿Qué está más bueno? ¿El salsichillo lo has probado? Sí, está bueno. ¿Está bueno? Sí, está muy bueno. Me gusta. ¡Oh, está bueno! Uy, picantito. Damos un piquito. No, no, pero no ese. ¡Ah! Ya. ¡Uy! Es muy fuerte también. Pero espérate, que no te voy a tocar nada. Vale, vale. ¿Vale? Está cerrando el alarme con Space. ¡Es la hora de streamear! Ah, vale, coño, de streamear de verdad. Sí, sí, tú eres streamer. Vale, vale, vale. Ya tengo más de 500 suscriptores. 5.000 suscriptores, ¿eh? O sea... ¿Qué 500? ¿Sabéis leer? ¿Por qué dicen 5.000? Ah, yo he dicho 500. Ah. Pide perdón. Comer la comida que ahora... Viene a comer y el cielo me traiciona. Está de parte del chat, ¿sabes? Comiendo jamón. Pide perdón. Esto es muy japonés, ¿no? Tienen el bate en otro lado, ¿no? Ah, sí. ¿Por qué hacen esto los japoneses, tío? Esto es lo típico que caga tu padre, te vete a ducharte y parece que te está duchando en Chernobyl, ¿no? Para que sea más limpio, intimidad y olor. Vale, luego van a un bar donde te sirve la comida una que parece una niña, ¿no? Qué basto, eh. André, ¿tan fuerte estás? Muy fuerte, loco. ¿De verdad? Me meten los oídos ahí. Hay que hacer directo ahora, ¿eh? No me canso de ver este avatar. Está súper lindo. Valió la pena invertir para este modelo. Me encanta el nombre de Senranina. Hoy también me esforzaré en el stream. Esta es la típica que enciende directo y está dentro del juego ya. Que enciende y ya estás en el menú. Es Alex el Capo, tío. Empezamos directo, señores. Aló, presidente. Ok, chicos. Vamos a dar lo mejor de nosotros hoy también. Solo nos falta llevar estas dos tarjetas que tenemos. Espero poder terminar al fin este juego. Tío. Wow, ya casi. Ya casi qué, tío. Toma el rollero. Ya casi qué, cabrón. Wow, ya casi. Mira cámara. Amo a Nina. Vaya fanboy este, eh. Yo fandom no, eh. Fuera. Dame esa al chichón. Toma. Coge ese. No, no. Todo no. Chino, chino. Se llama uno. Cojones. Chino, chino. A ver. Cojones colgones. Es el cojones colgones. Creo que no soy bueno en este juego. ¿Me pueden recomendar uno, chicos? Nada, te de streamer total, eh. No saben ni a lo que jugar. Enlace y va a clicar, eh. Mondongo. Ojalá sea un mondongo. Juego de terror solamente disponible para la hermosa Senra Nina. O sea, te lo ha hecho a ti nada más. Un nuevo juego fue instalado. La instalación fue completada. ¿Quién te la ha mandado? Amo a Nina. Es 5, 7, 3, 4. No, no, el cha, no, el cha, no, el cha. Qué linda carita. ¿Pero puedo leer mi cara? Lick morrocotudo. Lick morrocotudo, tú. Te ha hackeado el PC para que se te vea la cara por detrás del programa para verte la cara, tú. Sigue jugando al juego que te mandé o si no lo lamentarás. Hombre, bloquear del tirón, ¿no? Además, no hay nada peor en el mundo. Tiene un puto freaky de la informática. No hay gentil. Hoy vamos a montar el que va a ser mi PC gaming. André, ¿te has comido todo el jamón? ¿No me has dejado nada? No has comido ni uno. Bueno, Alberto, perdón, lo siento. ¿Tienes más? ¿No tienes más jamón? Lo siento, Dios mío, perdón, Juan Alberto, me siento fatal. ¿Qué estabas comiendo? Yo es que no. Perdón, tío. Perdón, tío, perdón, perdón. Joder. O sea, puta. Se va a comenzar un trozo. Mira lo que me ha dejado de jamón, tú. Esto. Esto. Este no me da la piraña. Esto. Tío, pero está bueno. Está que está bueno. Está que está bueno, eh. Recoge la basura que están en los cuartos. Vale, hay que recoger. Y me han hablado. Hostia, otra vez. De otro desconocido. Qué traviesa. Es inútil bloquearme. Obedece lo que yo te diga. ¡Cuarenta grados! ¡Cuarenta grados! Uy, perdón. Mira, voy a jugar con María Andrés. Qué basura que es. ¡Ay! Se cierra la puerta sola por la cara. En Japón. Mira, ahora no nos da miedo, ¿a que no? En plan... Ahora estamos ok. ¡Al congelador! ¡Buenas! ¿Cuánto mide este tío? ¿A que ese no es el repartidor y es el acosador? No, pero encima tan mayor. Voy a saltar con una, tú. Encima tan mayor. Un hombre mayor, ¿cómo va a hacer eso, por dios? Es de Grefg, ¿no? Sí. Es verdad, Grefg. Hoy es el día de sacar la basura, ¿verdad? Con que estás viviendo en este edificio, ¿eh? Señorita, ¿acaso usted vive sola? Sí. Si pasa algo, no dudes en contactarme por la comisaría. Puedes confiar en mí. Con la puta cara, tú. Este es el tío. Este sí que es el tío disfrazado, ¿eh? Ya ha sacado información de que vives sola, tío. Ya la ha sacado, ¿sabes? Te acabo de preguntar y se lo has dicho, Juan. Joder. Coño, ¿pero yo qué sé? Es un poli. A ver, es que todos tienen cara ahora de acosadores, la verdad. Hay que streamear, ¿no, Corae? Vale. Ya casi llego. Quédate ahí y no salgas. Vas a hablar con tu amiga de lo que te ha pasado. Vale. ¿Y cómo espero, Azuka? Me he hecho un... Me he hecho un Forne. Me he hecho un Marvel Snap, tío, que es bastante entretenido si te pasa el tiempo rápido. ¡Ya llegué! Vale. No es ella. Sí, coño. ¿Te imaginas que ha matado a la otra y se ha puesto sucar? Estoy aquí. ¿Estás bien? ¿No pudiste dormir bien? ¿No te ves bien? ¿Cuéntame después lo que pasa? Vamos a un lugar tranquilo. ¡Hostia! ¿Y yo? ¡Hostia! ¡Dios! ¿Cómo mezclan de esto? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tú! ¿Te imaginas que ahí está André haciendo café? Bienvenido a la tienda. ¿Ya han decidido qué van a pedir? Café caliente, por Dios. Un café caliente. Eso será todo. Y un pastel de té. Un pastel de té verde. Entonces vaya a recibir su orden en la recepción, por favor. ¿Ya ordenaste? Todavía no me he decidido qué pedir. Espérame mientras termino. A ver si hace un flip para ver si es André. ¿Esta quién es? ¿Por qué? Porque tiene teta. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía. ¿Cómo sigue? ¿No nos vemos desde que graduamos en la escuela? Es verdad. Nos separamos desde la universidad. Recuerdo que siempre nos reuníamos mucho en el colegio como pasan los tiempos. En estos días estoy aprendiendo mucho de mis superiores del trabajo. ¿Qué es de ti? Yo también me estoy esforzando mucho en mi trabajo. Actualmente hay alguien que me interesa. En donde trabajo encontré un chico. Encontré... Esto está más mal escrito, tú. Encontré un chico muy apuesto. Y dijo que le gustaba una chica delgada. ¿En serio? ¿Te va a comer todo eso? Y yo dejalo André. Tengo ganas de comer algo dulce. ¿Qué? ¿Y quiere que esa persona te guste como eres ahora? Sí. Quiero convertirme en su mujer idea. Mejor dejalo. Eso y eso y es diferente. Claro que no. Va a engordar. Te preocupas demasiado. ¡Tío! Así va a engordar más. Ya dejá eso. ¿Y este qué hace aquí con la capucha? Hombre encapuchado. Aquí está, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. ¿Lo quieres mirar desde fuera? A ver si pillamos más, ¿no? Mira. Tiene cara de garra manzo. No descargues cosas que te mandan tan fácilmente. Deja ese juego, ¿ok? Después del stream me vino un mensaje raro. Diciendo que siguiera jugando al juego que me mandaron. Ya veo con que este es el mensaje raro que me decías. Qué horror. Si hay algo que quieras decirme, recuerda que siempre puedes contar conmigo. Entonces, vámonos. ¿Qué? ¿Qué haces? Eso es una banda. ¿Qué te pasa? ¿Atrás? ¿Qué atrás? ¿No sabe girarse? ¿Esta tía es gilipollas? ¿Tiene tortícoli? No, no es nada. ¿Cómo que atrás? Me alegro de conversar mucho contigo. Háblame cuando quieras. Nos vemos. ¡Pa' casita! Si le mete un beso le desconcierta. Sí. Seguramente. Si le mete un beso... Seguramente una cosa o dos lo que haya que hacer es meterle boca, tío. ¿Sabes lo que él haría? En plan, volverle todo rayado. En plan, empezaría... Claro. A hacerte el loco. Ahí está. Mira decir... Y empieza como a temblar. Empezó así en el ascenso todo loco. Te lo juro. A que eso surtirá efecto. Sí, sí. Que el otro diga... ¿Qué cojones? ¿Sabes? Como un mono. Hace el mono. Y empieza a saltar, ¿sabes? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Es la hora de streamear. ¿Cómo va a hacer directo en un día así? Cabe aquí en el suelo. Destornillador. ¡Oh! Un destornillador. Esca negro tiene una promo. Se escucha con la terraza, ve corriendo para clavarle el destornillador en la mano. A ver si se cae por el culo. Hombre, yo entiendo que se lo podremos clavar en el cuello y matarlo o algo, ¿no? Todo bien con lo del Face Reveal de ayer. Face Reveal, dice. Y se me coló sin creas. Es el hijo de... Mírate el poli. Me cago y me meo. Me tiro un peo. Me limpio el culo con los cinco dedos. Ay, mamá, qué felicidad. Que tengo la mano sucia y cagada. Sí, pasé el mundo. Creo que ya terminó aquí el juego por el momento. Me gustó más esta vez que la anterior por lo dinámico que fue. Voy a ir a tomar una ducha. Hostia. Con el destornillador en la mano, eh. Yo creo que te... O te ha subido la temperatura a tope. O te la ha bajado para que te queme o te hiele o algo y tengas que salir ahí. En toalla. Residencial Chirazu, soy Miyamoto, la nueva conserje. Me puedes contactarme si me ocurre cualquier cosa. Lo va a coger el tío. El conseje va a ser... Claro. Obviamente ese periódico es más... Ese es falso, tal. Soy Miyamoto, la conserje de la Residencia Chilaz. He escuchado algo al respecto, pero... Discúlpame, pero eres de la Residencia de Chilaz, ¿verdad? ¿Cuál es tu número de departamento? 705. Señorita Nina de 705, ¿verdad? ¿En qué le puedo ayudar? Me gustaría saber el pasado de este departamento. ¿A qué te refieres con eso? ¿Una casa embrujada? ¿Será algo así lo que tú quieres decir? Bueno, por ahora no he escuchado nada de ese incidente. Si lo tuviera, el residente tiene la obligación de reportar eso antes de dejar de departamento. Así que debería de yo saberlo al respecto. Pero si hay algo raro, no será su imaginación. De cualquier manera, es algo que no tiene nada que ver. Pero, y además, este es cierto. Por ejemplo, ¿qué coño le parece? ¿Estás dando un instru? Habla como André dice. ¡Ah! ¡Coño, me cago con el cartel! No, por la cara. Ya, pero yo me he cagado. Tío, pero estás sesionado con los directos. Este es el negro. Sí, sí, total. Hostia, mira lo que te dice Amonina, Juan. ¿Qué me dices? ¿Pudiste relajarte en la bañera? ¡Hostia, qué mal rollo! Pero lo típico... ¡Ah! Me asusté. La televisión se prendió sola. Uno se llama Mulito de pollo. Tengo hambre. Me estoy muriendo. ¿Había alguna nevera? Muriendo, desagerado. El André cuando se tira sin comer, cinco minutos. Me estoy poniendo. Se me va a dar algo. El mando de la tren en el suelo. Andrés. Bueno, ahorita está dentro. Andrés. Te toca a ti. ¡No! Supongo que tendría que ir a mini-market. ¿Qué? ¿Flash, Flush? ¿Cómo será el soy un exagerado ya? No estoy haciendo nada. Andrés tiene algo inside. ¡Flash! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No he entendido, la verdad. No, no he poco. Tira algo morado, ¿no? Que te han tirado una flash. Eres la señorita Nina, ¿no? Soy Miyamoto. La de Nintendo. La consarja de un edificio. ¿No tiene novio? Por el momento no. Lo siento por molestarte. Era algo privado. ¡Hombre, un poco! No, no. Es click, click a la puerta. Ahí está. Voy al supermercado. Tranquilamente. ¿Qué coño es esto? Yo solo vine a comprar la cena nomás. ¿Pero por qué está escrito así, tío? La cena con S. Es que no lo entiendo. Es que esto ni con el traductor, ¿no? Porque el traductor, por lo menos. Te escribe cena bien, ¿no? André, compra cosillas. Venga, cóprate una rufla de jamón. Coño. Hermano Hagrid. ¿Qué cojones? Va lento y todo, ¿eh? No puede. Es que esta persona mide tres metros, ¿no? Es un gran show, ¿eh? No, ha entrado ese auditore. Un chonki. Cómete el salchichoncito. Dios, vaya lengua de vaca, hermano. La cena de hoy. Joder, vaya cena, tú. Helao, piquito, Coca-Cola. Madre mía, la cagada que va a pegar, que va a atorar el bate. Menos mal que tiene el bate aparte. Cuño, ¿por qué corre? Hace mucho que no te veo. Por favor, no te vayas. Tengo algo importante que decirte. Bloqueaste mi contacto, ¿no? Por eso vine a verte. Tu amiga está haciendo cosas muy sospechosas. Ya basta. No quiero escuchar nada. No digas eso. Escúchame un momento. Oigan ustedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Tengo una foto como prueba. ¿Qué ponías? ¿Ponías algo? ¡Mándame mensaje! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo has jugado el juego de esta forma? André? Ese. ¿Qué hace? ¿Por qué te regames? Vete, vete a casa. Es que no puedes hacer otra cosa. Te estás siguiendo, tú. Juan Alberto. No puedo ni correr, ¿eh? Bueno, ahora le quiero dar la espalda, tío. Y si vas por él, no se para ni nada, ¿eh? Sí, 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 se para, mira. André. Ha sido Juan Alberto, ¿eh? Por si no lo sabéis. Además, mis peos son más sonoros, tío. No era bueno tirándote peo. Ahí está. Tú siempre mirando la puerta, ¿eh? Vaya. Me cago, ¿eh? O sea, me cago de susto, me refiero. ¡Ah! Hola. ¿Qué coño va este tío, loco? ¿De qué coño va este tío? Joder, qué puto mal rollo, tío. Sí, pero ahora que te pillo... ¡Aaah! ¿Qué hace? Me está persiguiendo, ya no puedo más. Estoy muy aterrado. Tengo miedo, él sabe dónde vivo. ¿Qué hago? Ya llegaste a la casa, cerrate bien la puerta. Cierra la puerta bien, cierra bien. Me acerca y basta. No, no. No tenemos la evidencia suficiente para que la policía actúe al respecto, ya que aunque ellos vengan, lo único que podrían causar es que se pongan más agresivos. Puedes ir a la comisaría mañana temprano. Tengo con mi persona que estoy explicando. Ok. ¿Qué pasa? ¿Quién es que me conoce? Un extraño. Eso es horrible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, para. Un momento, para. ¿Deberías desbloquear a tu ex? Sí. ¿Y si el acosador es el ex? No creo que sea el acosador el ex. Desbloquealo, venga. Vamos a probar. Dame otra oportunidad. Escuché que mostraste tu cara en stream. ¿Cómo sabes eso? Coño, ¿por qué haces directo, niña? Cojones. No sé qué ha pasado en realidad. Utilicé el antivirus para ver si tenía un problema, pero no hubo ningún problema. ¿Pero qué tiene que ver esto con Asuka? Yo creo que quien te está causando esto es Asuka. Mira, ¿qué dice? Es tu amiga con el acosador. Asuka es la única que tiene acceso a tu casa, ¿no? Aunque no quieras es muy sospechosa. Tu amiga Asuka quiere ser streamer y quiere que deje de streamear. Entonces se inventa o le dice a un tío que te acose para que te raye en el streamer y ella llegara al top 1 de suscriptores hispanohablantes. Hispanohablante era japonohablante. Perdón, japonohablante, asiático. ¿Debería de bloquearla? ¿La ha bloqueado? Yo no he hecho nada, ¿eh? Tienes un mensaje del acosador. ¿Estás segura de que solo puedes confiar en tu amiguita? ¿Y qué hay de lo que dijo tu ex novio? ¿Está bien que sigas ignorándolo? ¿No hay nadie más en quien puedas confiar? ¿Sólo puedes confiar en una persona? Si fuese yo buscaría más aliados, aunque no importa cuántas personas estén. Tú siempre serás mía, mi amor. El ordenador, te está pasando algo. Se te ha abierto el programa solo. Pobrecita, te abandonó tu mejor amiga. ¡Te está hablando el avatar! Siempre estás sola. Igual que yo. Y yo estoy aquí entre la oscuridad. ¿No crees que somos iguales? Nadie nos va a venir a ayudar. No nos merecemos tener amigos. Escucho todo de ti. No ve como suena el ordenador, que parece una moto. Es cacharrada. ¿Qué hago, tío? Es que no me deja salir, ¿no? Andrés, en la habitación donde las cajas de mudanza están. ¡Ay! ¿Qué coño? ¡Ha entrado! Como que Scott. Te cogieron. Eso no lo ponen en latino. Ahí no ponen tan cogío. Derecha, derecha ahora. Buenísima. Joder, qué fliqueo. Hostia, qué locura. Que te encuentre. ¿No será que tienes que matarlo con el destornillador? ¿Pero qué dice? ¿Esto qué coño es? Adrés, sal. ¿Pero cómo voy a salir con Alberto? Pues tendrá que coger el destornillador, que te va a quedar ahí a vivir. Te va a morir de inanición. ¿Tienes que salir? Yo saldría, claro. O sea, tendrás que salir. Tienes que avanzar. Señores, ¿alguien tiene el vídeo de Wolf and King rapeando el tema? Rapeando el tema de Eminem. Esto, esto, esto. Grande Clover. Increíble. ¡Shh! 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 ¡Ay, Repi! ¡Está salvado! ¡Está salvado! ¡Ahora! 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 Imagínate lo que ya dije también. Imagínate lo que es matar a una persona, tío. Y le das en todo. ¡Hostia puta! ¡Wooow! ¡Clean, eh! Vamos a mirar por aquí. ¡Uy! ¿Qué? Era un sueño. ¿Todo? Era un sueño, tío. ¿Qué cojones? Ya voy a ir a la comisaría. Ya es de tarde. Vale, Andrea. Sí, una pesadilla, pero el acosador sigue existiendo. O sea, es solo de esta noche que ha soñado esta paranoia. Andá y repi. Mira el móvil. ¿No está tu ex? Sí, está riquilla. Está bloqueado. Era mentira. Vale, 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 vale. Vale, está todo normal. ¿No te ha dado como alivio esto? El azúcar está bloqueado. Hostia, ¿qué cojones? A Nair Repi. A la comisaría. André, la flecha. ¿En qué puedo ayudarle? Quería consultar algo. ¿En serio? En ese caso vayamos a un lugar cómodo para platicar. ¿No hablaremos de la comisaría? No, 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 no. ¿Qué va? ¿No te sentirás más cómodo hablando fuera de la comisaría? Por ejemplo, en mi casa hay muchas personas que prefieren eso. Vamos al parque. Me imagino que fuera el acosador que te hackeó, claro. Supongo que es la misma persona. Y este policía es listo, eh. Toma, te voy a enseñar mi número de contacto. Llámame cuando tú quieras. Estaré reforzando la patrulla alrededor del edificio. Tengo miedo, ¿qué hago? ¿Llamo a Azúcar? Perdóname por bloquearte. Es que en estos días no puedo confiar en nadie. ¿Puedes venir a mi casa? He terminado de trabajar y estoy cerca de tu casa. Voy enseguida. Veinte minutos más tarde. ¡Qué bueno que llega tiempo! ¿Estás bien? ¿Te acosaron? No, pero tengo mucho miedo. Yo sé que estás muy inseguro y me alegro mucho que confíes en mí. Es que vi esta foto en la que estabas con un hombre. ¿Una foto con un hombre? ¡Ah! Ese fue el momento donde se me acercó un hombre raro para pedirme algo. La foto que te mandó tu ex es real. Eso no fue un sueño. Pues en su conversación no hay nada. Ya, porque está bugueado, ¿no? Yo le pregunté qué desea. Y esperé un momento para que me respondiera algo, pero... Al final no dijo nada, así que me fui del lugar. Pero nunca me imaginé que me había tomado esa foto. Quizás sería bueno que considerara mudarte. ¡Hombre, gracias por dar una idea, coño! Quillo, no me has metido las tetas en la boca, tú. Escúchame, qué guapo que estés cagado, ¿no? Y venga un amigo y diga, venga, me quedo contigo a dormir. Ahora va a empezar como tú, va a medir jamón, patata, cerveza. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde ha ido? Va a estar el cuchillo. Quillo, 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 Quillo. ¿Qué haces? Oye, oye. Siento molestarte mientras estás en directo, pero... ¿Tienes un momento? Ve que no tiene nada, a ver. Voy al Minimal que va a comprar algo. ¡Adiós! Pero yo quiero que estés aquí. No te preocupes. Si el Minimal que está cerca, pero... Voy ahí mientras estás haciendo stream. Entonces ya me voy. Pero esta tía no entiende, coño, que no te vayas. Ahora sí que la matan. Si comes mucha comida del Minimal que vas a engordar. Eso te lo ha puesto el acosador, tú. Hostia, pero cómo sabe el acosador, claro. Está vigilando a tu amiga y sabe que está yendo al supermercado. Si comes mucha comida del Minimal que vas a engordar, la ha puesto tú. Quillo, esa es tu calle, ¿no? Esa es la calle del supermercado, tu casa. Cuando lleguemos arriba con Alberto, va a sonar el timbre. Hostia, hermano, vaya putada. Es el puff del acosador, tú. Si, tío. André, vaya cara de loco. ¿Se viene, Juan? André, tu puerta en la anterior. No sabes ni dónde vive, ¿eh? ¿Se me va a ver ahí, tío? Uy, uy. Avanza con el personaje y mira a la izquierda. No. ¿Qué pone? ¿Hay algo? Mira. Lo siento, chicos, pero voy a dejarlo por aquí. Es la amiga 100%, dicen. Nina MP4. Te ha grabado bañándote. Dios. Durmiendo. Además, daban miedo porque no quiere como tener contacto físico directo, sino quiere primero mirarte un poco. Esto seguro que es algo del final. Elegí a cuál llamas. Yo llamaría el Riquilla. Sigo diciendo lo mismo, tío. ¿Alex? Es el que veo más normal, tío. ¿Y el conserje qué? El conserje te ha dicho ante unas movidas muy raras, ¿no? ¿Cómo me llamo a Riquilla? A ver qué pasa. ¿Por qué? Porque quiero ver qué pasaría. ¿Pero podemos verlo todo? No lo sé. Riquilla, estoy en problemas. ¿Puedes venir a mi casa ahora mismo? Voy ahora mismo. Espera un momento. Gracias por confiar en mí. Voy a protegerte a toda costa. ¿Qué hago? Tendré que esconderme hasta que llegue la ayuda. Vale, armario. 100% ¿no? ¿Disfrutaste el juego que hice especialmente para ti, mi amor? Cuantas ganas de ir a verte y conocerte. Espero poder verte hoy. Owo. Voy a prepararme para irte a buscar. Te voy a dar un minuto para que te prepares. 10 segundos. 5. 4. 3 segundos. 2 segundos. 1. Venga, tú. Encima se venga sin material móvil, tío. ¿Realmente pensaste que podía escapar de mí? Tener eso como arma es inútil. No te servirá de nada. Esto no es un juego. Es un juego. Ahora viene. Riquilla. Míralo. Me alegre de que es Riquilla. Riquilla haya llegado. Después del incidente resultó ser que el policía que me estuvo ayudando era el acosador. Parece ser que tras ver los streams de Chira, Nina, diariamente el hombre terminó ilusionándose, creyendo que tenía una relación amorosa con ella. El poli era el acosador y si lo hubiese llamado, me hubiese matado. Después de que Riquilla me salvara, me sentí en deuda con él y decidí darle otra oportunidad para estar juntos. Hostia. Espérate todavía. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Bueno, no te culpo. Después de todo lo ocurrido recientemente, pero ahora tú estás conmigo, ¿no? Sí. Vamos a vivir juntos para siempre, ¿vale? Bueno, necesito ir hacia el tanque. Así es como dice que va cagado, mía. Sí. Nina, no siento si te ofendo con lo que voy a decirte, pero debo contártelo. Tengo algo que debí mostrarte hace mucho tiempo. ¿Puedo? Sí. El Riquilla, ¿o qué? No veo. Es Riquilla en la puerta. ¿Qué? ¡Tío! El ex hizo esto a posta para salvarte. Montó el teatrillo para que volvieras a estar con él. Volver a intentar darle. Hemos perdido. ¿Y de dónde reinicia? ¿Otra vez? Desde la llamada a quien llamas, ¿no? A ver, a ver. Llamamos al conserje. Vale. Ahí que pasa. Buenas, soy Millamete, el conserje de la residencia. Es que esto es brutal. Pero es que pone conserje arriba bien escrito, abajo mal, residencia. Es que da vergüenza ajena, tío. Voy a ir al lugar ahora mismo. Por favor, tranquilo y esperate ahí... Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu Mira, qué coño hace tu ex Ah, y la conserje Vienen los dos Hostia, qué paquetes, ¿no? Se les ha escapado Ahora ya no está en deuda La conserje también está compinchada con tu ex Pero a quién hay que llamar Prueba el final con Azu que lo entenderás todo No Me quemo un poco de hambre Ojalá alguien ponga en el chat ahora mismo Muten al mamón Llamamos a Azuka El sonido del celular es Azuka ¿De Azuka? ¿Por qué se escucha por la ventana? ¿Qué coño? El acosador la ha pillado No, esta es la casa del acosador, André ¿Por qué está el móvil de Azuka aquí? Hostias Qué guapo, qué fumada El vídeo que yo vi Lo ha grabado ella Qué fumadón ¿Qué ves tú? Te ha hecho una foto cagando En un plano cenital Este tío es un máquina, ¿no? ¿Qué cojones? Ah, que la ha cogido ¿Te lo he dicho? Nina, ¿dónde estoy? La he casado al lado, estaba abierta la puerta y... Uf, uf Pero qué bueno Que estás bien No te preocupes por mí Ve y corre a la policía Aquí es demasiado peligroso Antes de que él te atrape ¿Te voy tarde? Corre, corre Corre, pasa Te voy a pillar Te ha visto ahí justo, ¿eh? Va a correr por la escalera, ¿eh? Va a correr como un condenado Ay, ¿qué pasa? ¿Algo? ¿Por qué tan apresurado? ¿Seguro que una chica este que andando hasta ahora? ¿Te agradecemos a tu habitación? Sí, no Ignorar Señorita Nina, que me voy El poli Oye No, no es el acosador entonces Sí, 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 no, no Pero sabes, tío, que es Clark Kent Espera ¡Ay, no! Bien Por eso no podía entrar en la puta comisaría, loco Dios Qué feo son los cuatro La mamá, sí Qué hermano menor El hermano menor en que ha participado Ojalá este tío tuviera los medios para... Eso lo estaba pensando ahora mismo, tío O sea, imagínate con...